9 de noviembre, estamos convocando el primer Congreso del Pueblo, profesor Juan Buche. Le denominamos primer congreso porque es la confluencia de fuerzas provenientes del Ptl, del Ptl, de otras organizaciones y sectores independientes que participamos de forma provisional, de una estructura provisional en las divisiones pasadas, lo cual resultó exitoso nuestra presencia en este proceso. Y ahora estamos abocados a realizar el Congreso Constitutivo de este partido. Se trata de un evento que se va a realizar con dos factores altamente sensibles e importantes. El primer factor es que estamos en medio de una pandemia y por tanto estamos garantizando un protocolo riguroso para la concentración de los convocados en San Susi para este lunes a las 10 de la mañana. El protocolo tiene sus normas dadas por las autoridades sanitarias del país, la OMS y la OPS. En consecuencia, será con mascarilla a todos los presentes con gel desinfectante, con distanciamiento físico, control de temperatura y guardaremos el debido respeto, repito, a esas formalidades. Porque es realizar un evento en medio de una situación de salud que no está previsto cuando quedaría superada. Y la fuerza del pueblo está en la disposición, en consecuencia, de apelar a un recurso que es un recurso altamente importante y existente antes de la pandemia, que son los medios digitales. Efectivamente, a través de los medios digitales hemos iniciado el proceso de instalación del Congreso. El Congreso será inaugurado el día 9 con un acto solemne, pero el Congreso vive siendo montado desde el día 16 de septiembre, cuando iniciaron los registros de los que participarían unos como miembros con derecho a la voz y voto y otros como presenciales digitales.